¡Ay! No se va a dar la instalación de ti, ¿no? ¿Te hacen minchis? Ah. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Tú me dices, no sales la... La luz esa que sale. ¡Sale, güey! Mira, ya me vine a refrescar, aunque sea las pinches patas aquí con mi amigo, el del Uber. ¡Qué escándalo! ¿Cómo se hace el agua tibia o calientita? Ya saco la resistencia. O sea, ya saco la resistencia. Dijen que me ando meando, pero la verdad no, yo sí sé hacer aquí o irme al baño. El baño está hasta donde ven aquel hotel blanco. Aquel que se ve hasta allá, hasta allá está. ¿Qué creen que ahí estoy hospedada? ¡Ay, qué me encanta! ¿Quién cree que no me quiero quitar la bolsita porque la verdad no, no montada, miren. ¡Ay! Por perra se va a mojar la bolsa y el celular. Eso sí lo tengo bien seguro. ¿Qué creen que ya nos va a alcanzar Mónica, Lord Farquaad? Ya tengo los... Ya tengo bien hartada y nada va adentro. No mames, ya el del Uber y la semi ochale. Es lo que les digo. Ay, no, pero ahora sí como dicen, el mar la vida es más sabrosa. Todos los trucos. Miren, 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 miren. ¡Eso, mamona! Y todos los trucos. A ver, déjenme dejar la bolsita porque la verdad... A ver, a ver, me la detiene. Yo sí me quiero meter más adentro. Ahí se me cae el celular. No, voy a evitar no meterme tanto adentro porque se me va a quedar ¡ay! El celular. A ver. ¡Ay! Lo que me lleva, me arrastra, me lleva. Hazme tú ya esta ola. Y le dieron, le dieron. ¡Uuuu! Como si estuviera muy adentro. No, allá aquí. ¿Ven por la ola? ¿A qué lado? ¿Eh? A ver, me voy, dice Luis, ándale porque allá está enfrente, miren. Ella es. ¡Mamá! Miren, qué bonito está la zona hotelera aquí alrededor de este mar. Miren, ahí es donde están esas sombrías azules. ¿Se llama cómo? ¿Qué océano es este? Este es el océano más grande que he conocido. ¿A qué? No, cabrón. Pues es que yo apenas nomás sé que estoy aquí en Vallarta, Puerto Vallarta. No sé qué. Es la primera vez que yo vengo aquí. Yo nunca había venido. ¿Cómo se llama este océano? Este océano se llama Océano Lipstick. ¿Cómo? Océano Lipstick. O sea, como la canción de voy a dejarme el lipstick por todo tu cuerpo. ¿A dónde vamos a ir a caminar? A ver, vamos, pues. O sea, que quiero una bebida... ¿Cómo se llama? Una bebida refrescante. Ahora que energéticante. Es cuando me dan un pinche suero ahorita. Energéticante. Ay, miren, chavo. Ay, no, la verdad, ya ahora me arrepentí de haberme metido al pinche más. Ahora ya tengo los zapatos bien llenos de... ¿Cómo se llaman estos zapatos? Acuachus. Acuachus. Y todos los trucos. Fotos acuáticos. Ajá. Ay, no, la verdad, ya ando bien. Traigo el bloqueador. Tengo bastante como me hice el peeling. No tengo que andar tanto en el sol. Para mí me vale reata. Mira, aquí andamos. 150 por... 250 por persona. Gracias. 250 por persona. Ay, la verdad, ya me está sudando. Es de la papada de mujer. Ay, qué salimos. Chice. No mames, un pinche tatuaje. Voy a parecer un mara salvatrucha, güey. Ahora sí, buena onda. Ah, qué una lagrimita aquí. Barato, porque también me... O sea... No, amigo, no. Barato. Pues al rato que venga mi novio es el que está pagando. Bueno, ahorita te lo quemo, al rato que venga. A ver, pero vas a ver donde ya no me encuentres. No, cómo no, te encuentras. O sea, el chavo me quiere fiar un tatuaje. O sea, qué buena onda es una aquí en Vallarta. De veras, no lo pagas. Entonces me haces cinco fiados, o sea, aprovechando de una vez, ¿o no? ¿Verdad que sí me fias, amigo? Sí, cómo no, sí. ¿Sí, cinco? Cinco. Ah, ok. Seis, para que veas. Ah, seis. O sea, la pinche promoción hora. Seis por fiacha. Bueno, pues nos vemos. Al rato que venga la Mónica Lorfa, al cual le seguimos grabando. Gracias. 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 Gracias.